Bueno, se ve un poco chafado, pero supongo que lo entendéis. Es que después del co-desprint, antes de comer, se nos han engordado un poco las letras. Vamos a hablar del GDPR, que es un tema que está calentito, ¿verdad? Seguro que todos estamos encantados de haber leído unos cuantos centenares de políticas de privacidad nuevas. Y lo primero que queremos saber es qué significa GDPR. Tiene que ir en este orden las letras, no es DGP, ni RGPD, ni cosas así. Bueno, significa General Data Protection Regulation. Y entonces, lo más importante que tenemos que tener presente es que es una ley general que aplica a todo el mundo. Y cuando digo mundo me refiero en el sentido más literal de la palabra. Porque si el dato de la persona que estás tratando, si esa persona es europea, a pesar de que es una ley europea, aunque tu empresa esté fuera de Europa, también te aplica esa ley. ¿Qué cosas buenas tiene esta ley? Bueno, como todos somos aquí personas, pues nuestros datos personales se protegen mejor gracias a esta ley. Está enfocada principalmente en la persona final, en el interesado. Como he comentado, todo el mundo está afectado por ella. La ley general es más estricta que la ley anterior para las empresas que tratan datos personales, que generalmente son TOAS. También vemos que es más práctica, porque la ley que teníamos antes aquí en España, la LOPD, pues la implementación que se hizo de esta ley, finalmente nos obligaba a que teníamos que dar de alta una serie de ficheros, teníamos que hacer un documento de seguridad, y en este documento nosotros teníamos que explicar un montón de cosas, y después de explicarlas, no hacíamos nada. Con lo cual, los datos no se protegían, simplemente era un mecanismo legal. Otra ventaja que tenemos es que tenemos derecho, como personas con sus datos, tenemos derecho a saber qué datos nuestros tiene una empresa, y tenemos derecho a exigir que se borran, siempre y cuando no haya otra ley, que les exija a esa empresa a mantener esos datos. Por poner el clásico ejemplo de la factura, sabemos que una factura tienes que almacenarla por 5 años, y en la factura sale tu DNI, y por lo tanto no se puede borrar eso, todavía. Claro, todos los mil baños, sí. Y por último, tenemos derecho a conocer las medidas de seguridad que se aplican para proteger nuestros datos personales. Otra cosa es que no se aprecia a leerlas, pero el derecho está. ¿Las cosas que no son tan buenas? Bueno, pues probablemente todos los que estamos aquí manejamos datos personales de alguien en nuestra empresa, con lo cual, todo lo que hemos hecho antes, ahora nos ponemos otros y plantarlo. Así es que tenemos que proteger mejor los datos de la gente. Esta ley establece una serie de conceptos básicos, para, digamos, entenderlo un poquito, porque sabemos que la jerga legal es un poquito compleja a veces. Dato personal es todo aquel lado que puede ser. Si tú eres un cliente, bueno, un cliente no, si tú eres un Juan Palomo y te haces todo tú, y almacenas todo en tu servidor, dentro de tu empresa, y tú mismo te implantas o tú, y tú mismo te haces todo, pues no habría un encargado tratamiento en este caso. Por último, el delegado de protección de datos es este tipo de tratamiento de datos. Cuando estamos tratando cualquier tipo de datos, no solamente envío masivos, cualquiera, necesitamos tener una base legitimadora. Base legitimadora significa que, ¿por qué estás tratando estos datos? Tiene que ser por algo, y por algo es legítimo. Si no, los tienes que borrar, obligatoriamente, aunque no te olvides del interesado. Por ejemplo, en el caso de un envío masivo, puede ser, o bien que el interesado explícitamente te haya dicho, oye, yo quiero que me mandes correos sobre este tema. O bien que el dato que tú tienes, en este caso su correo electrónico, sea imprescindible para cumplir con una cosa que él mismo te ha pedido. Entonces, puesto que este segundo punto es muy flexible, incluso nos vuelve hasta valer, para no tener que poner la casillita famosa de acepto por los términos de la política de privacidad de Nasequenque cuando alguien rellena nuestro formulario de contacto. Y ojo, si lo ponemos, mejor, porque entonces tenemos la aceptación explícita que siempre nos da una coberturalidad mayor. Pero si no, supongamos que una persona rellena tu formulario de contacto en tu grupo, que te crea una iniciativa, todos lo sabemos, y esta persona no ha aceptado eso, no ha marcado ninguna casillita, que de hecho, tú por defecto no la traes. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque, vale, tú me estás preguntando una cosa, pero yo es que si no tengo un dato personal tuyo, no te puedo responder. Si no me das tu teléfono o tu e-mail, ¿cómo te voy a responder tu pregunta? Por lo tanto, puesto que es algo intrínsecamente necesario para satisfacer un interés, para satisfacer lo que te ha pedido el interesado, no te falta ni siquiera lo que vamos a dar. Que, como digo, si tenemos la aceptación, siempre es mal recomendable, ¿no? Pero incluso podríamos basarnos en eso. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque necesitamos poder demostrar que esto es así. Si no lo puedes demostrar, entonces, bueno, pues, si alguien te pregunta por qué te resulta todo, y resulta que no se acuerda de que alguien no vio en un rumblack, pues, la voy a dar. ¿Todo esto en qué se traduce? En términos prácticos para cada uno de los que estamos aquí. Bueno, si somos encargados o responsables, recordemos si tenemos los datos de nuestros interesados, o bien, si los datos de los interesados de otros están almacenados en nuestras dependencias, o tenemos acceso a ellos, para darle mantenimiento o lo que sea, lo primero que necesitamos es designar un delegado de protección de datos. Esto no siempre es obligatorio, ya para saber si es obligatorio o no, pues, no tienes que leer la ley o preguntar a un abogado. Y, de todas formas, la negociación siempre lo hace. Después necesitamos inventariar nuestras actividades de tratamiento. Una actividad de tratamiento es algo que yo hago con un dato personal. Es decir, antes hemos hablado de correos masivos. Vale, pues, yo tengo una actividad de tratamiento que es enviar correos masivos. En base a esa actividad debemos hacer un análisis de riesgos. Partiendo de la evaluación de impacto de tus encargados de tratamiento. Lo vamos a ver ahora a continuación. Un análisis de riesgos es ver, vale, tenemos que hacer esta serie de cosas con los datos, estas actividades, ¿qué riesgos hay aquí de que un dato personal se pude? De que alguien lo encuentre y lo pueda utilizar. Así que, en base a ese análisis de riesgos, tenemos que hacer, bueno, implantar una serie de medidas de seguridad para paliar esos riesgos. Y luego paliar, no anular, porque por si alguien aquí no lo sabe, la seguridad absoluta no existe. Entonces, diciendo que habían encontrado sus contraseñas en texto plano en un determinado sitio que no sabían si alguien las había utilizado y que recomendaban a todo el mundo cambiar contraseñas. Así que, si Twitter lo tiene, no sé si hay alguien aquí de Google o de Facebook o de alguna empresa más grande que Twitter, pero todos somos vulnerables. ¿Bien? Después, redactamos una evaluación de impacto. Esto es un nombre muy bonito para lo que viene siendo un documento donde escribimos todas estas cosas. Y, por último, tenemos que poner esta evaluación de impacto a disposición de nuestros responsables. Y nosotros somos el encargado. Es decir, si yo tengo diez clientes a quienes les implanto a mis servidores, yo hago mi análisis de riesgos, hago mi evaluación de impacto y les doy documento. Y les digo, mirad, aquí tenéis la seguridad que tenemos, los riesgos que existen y los datos que tratamos. Ojo, porque antes hemos hablado de actividades de tratamiento, esto es del responsable. es decir, si mi cliente utiliza sus propias actividades de tratamiento, mi cliente hace envíos masivos, mi cliente, bueno, en fin, todo tipo de cosas que haga con los datos, ya que se saca capturas, vender, comprar, todo lo que haga es su problema. Porque son sus datos, yo solo soy el encargado. Entonces, yo tengo que hacer todo este análisis con respecto a mi papel como responsable. ¿De acuerdo? Y quizás, pero los datos personales que se almacenan en el papel de encargado no son míos, son del responsable que lo comiendo. ¿Vale? Quiero decir que tanto si eres un cliente como si eres un implantador tienes que hacer esto. A disposición de los interesados que lo haría conocer. ¿Vale? Lo cual, de por sí vemos como esto empieza a ser más práctico que la ley que había antes. Porque ahora yo tengo que hacer un análisis de cuáles son los riesgos reales de que mis datos se escapen y de cuáles son las medidas de seguridad que yo he tomado y lo tengo que publicar para todas las personas que tienen datos suyos en mi negocio. Con lo cual, no vamos a decir que no tenemos ninguna, ¿verdad? Porque sería una vergüenza porque todo el mundo diría saca mis datos de ahí y no tendríamos nada con lo que trabajar. Entonces, para no pasar a vergüenza tenemos que implantar esas medidas de seguridad. Por lo tanto, esta ley es más práctica que la ley. Después, en el caso de los envíes masivos, en alternativa ya teníamos desarrollado este módulo que veis aquí, que se llama Mailing Custom a Subscribe, está desde versión 9, de 10 y 11, si no recuerdo mal. Este módulo almacenaba una serie de datos acerca de por qué una persona se desuscribe de una lista de correos. Quizá porque no estoy interesado, quizá porque recibo demasiados correos, ya sabéis, ¿no? El reporte que veis aquí abajo no es donde vais a encontrar este módulo, es otro report nuevo que se ha abierto en la OCA y que también va a ir almacenando poco a poco los módulos en relación a la privacidad que vamos a ir desarrollando en la OCA. Pero, bueno, como sabéis, pues esto nos ha llegado a todos de sopetón y de momento lo de arriba es lo que hay. Eso lo encontraríamos en el reporte social si lo queremos buscar o en el WAPS que están todos. Bien, ¿cómo funciona? Pues he sacado una serie de pantallazos para evitar posibles errores. Cuando una persona le lleva un correo masivo y abajo le clica al botón de suscripción le lleva a esta pantalla. Una pantalla en la que la persona puede escoger las listas de correo a las cuales está suscrita y a las cuales no. Desmarca las que no le interesan y en el momento en que desmarca alguna la aparece abajo un formulario que le pregunta ¿por qué te vas? Y él marca una opción. Podemos escoger las opciones que hay aquí. Esto es totalmente configurable y traducible. Podemos escoger aquellas opciones que exigen que la persona también rellene algún dato adicional. Por último, la persona le va a ese botón y se le suscribe. Entonces, ¿en qué se traduce en Odoo? Como nosotros nos beneficiamos de esa información. Esto sería el backend. Podemos observar que aquí hay una serie de este es el correo masivo del cual la persona se ha suscrito. Este sería el email del cual se ha suscrito. Esta sería la lista del correo y esta sería la acción que ha tomado. Suscribirse, suscribirse, desuscribirse y el motivo por el cual. Vemos también que tiene colorines que eso a todos nos gusta. Y con esta información nos da dos utilidades principales. Una de ellas es que nos da esta prueba demostrable de que esta persona ya no quiere recibir esos datos o lo que más importante quiere recibirlos. Recordemos que demostrar que no estamos usando un dato de alguien nadie nos lo va a preguntar. Lo que tenemos que demostrar es que sí. Entonces, tanto si es una suscripción como una de suscripción tenemos ahí toda la información, tenemos una serie de metadatos de la petición que se realizó desde la IP que lo hizo, etc. para poder demostrar que fue él. No son datos editables a pesar de que arreglaréis el botón editar solo sería para el usuario admin y el resto de usuarios no tiene permisos. Eso sería la cobertura legal que nos produce pero al mismo tiempo también tenemos una habilidad práctica que es sacar una serie de estadísticas para saber por qué la gente está o deja de estar en las listas de correo que yo tengo. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica como vemos en Mayer en definitiva ¿qué es lo que hicimos? Pues desuscribimos a todos nuestros clientes de todas las listas y les mandamos un correo diciendo mira no estamos usando tus datos para esto. Si quieres dale a este autón y suscríbete a lo que te interese. Con lo cual en Mayer tenemos un montón de suscripciones y alguna que otra de suscripción. también nos permite saber por ejemplo el motivo por el cual la gente se va lo cual es muy interesante porque vemos que la mayoría de la gente por ejemplo no está interesada en lo que le estamos dando con lo cual podemos pensar bueno voy a intentar hacer que mis emails sean más interesantes o quizás si vemos que recibo demasiados correos electrónicos bueno pues voy a mandar menos para que la gente no se me vaya etc. Nos permite tomar una serie de decisiones basadas en Business Intelligence o como se llame eso basadas en gavitas de colores ¿vale? Algunos recordatorios prácticos tenemos que recordar que por mucho que queramos como he dicho antes la seguridad absoluta no existe algunas medidas de seguridad de las que hay que tomar son leales por narices porque vamos a ver si yo estoy tratando datos personales de alguien que me impide a mi coger ese dato copiarlo pegarlo en otro sitio y venderlo y es que si no tengo acceso a ese dato no puedo trabajar ¿entendemos? con lo cual la única medida de protección que tienes ante algo así es una medida legal es un contrato de confidencialidad que si esa persona hace eso se le cae el pelo no hay otra manera de proteger eso también recordemos que los datos personales son los únicos datos que están protegidos por esta ley es decir otro tipo de datos tipo producción ventas yo que sé cualquier otra cosa que manejemos esta ley no entra para nada ¿vale? también debemos recordar que obligatoriamente esta ley nos exige borrar los datos una vez ya no los necesitamos y ojo es por ley no es que alguien nos tenga que pedir borrar mis datos es que si no los usas ya los tienes que borrar obligatoriamente tenemos que establecer un proceso para hacer eso recordemos solo los personales nosotros da igual ya no necesitamos declarar los ficheros aquel famoso formulario que había que te metías en la agencia de protección de datos española y rellenabas el fichero tal cual eso no eso ya no y tampoco necesitamos tener un documento de seguridad interno porque ese era un documento que exigía el antiguo RGPD pero ahora lo que necesitamos es esta evaluación de impacto y como digo es un documento que como tiene que hacerse disponible a los demás ahora sí que no lo vamos a tomar en serio por último consulte a tu abogado porque si todo esto que he dicho se entiende bonito y todo lo que tú quieras pero le tenéis que hacer caso a la ley y al abogado no a mí ¿vale? pero bueno de las formas para eso estamos esto ¿tenéis alguna pregunta al respecto? una pregunta sobre entonces ¿un email sería un dato personal? pues si tú puedes identificar a la persona con ese dato sí vale y entonces depende del tipo de email o como es escrito el email si se puede o no identificar a esa persona es decir si contiene algún nombre el apellido no sé ¿sabes lo que digo? si es por ejemplo info arroba tecnativa punto com que puedes escribir todo lo que estéis interesados pues que si no hay un email personal sí ¿no? exactamente yo diría que sí claro si tú pones algo así tipo antoniojosé arroba gmail.com pues hay mil antoniojosé claro es que la pregunta realmente entonces con el tema de la de suscripción de las listas claro seguimos almacenando el email y almacenando esa información que se ha surgido entonces está un poco contradictorio efectivamente como te he dicho si tú entras como admin ahí sí que tienes la posibilidad de borrar los datos o sea la idea es que el usuario normal no puede atropellar esas cosas pero todavía como admin tienes posibilidades porque recordemos que si queremos borrar estos datos una vez ya no los estamos utilizando pues una buena opción quizás sería por ejemplo una política de que pasado un determinado tiempo todo eso se borre eso por defecto no lo hace el módulo pero se podría hacer y tiene sentido no lo hace el problema en sí sino con el orden general para el tratamiento de esa información cuando se recibe la estadística o sea en lo que se podría sustituir el residuo por el dato que no hay que tener con eso con mezclis o con el punto o sea para el nivel estadístico seguido la mejor información de la desuscripción y tal para eso de la universidad porque si seguimos conservando el dinero al final no están robando los datos ya tengo que poner la pregunta no sé si no sé tienes toda la razón del mundo en realidad lo que pasa es que el borrado de datos es una cosa que nosotros consideramos que es algo más genérico y además es muy intrínseco a las decisiones que toma la empresa puede decidir borrar un dato al cabo de un año borrar un dato al cabo de un mes o directamente borrarlo manualmente una vez ya no lo utilizo entonces si tú estableces un mecanismo de borrado de datos simplemente tienes que tener estos datos en cuenta el objetivo de este módulo en principio no era eso pero como digo se ha abierto el repositorio nuevo en la OCA directamente explícitamente para todo el tema de privacidad y bueno ese sería un buen módulo que se puede desarrollar claro que sí gracias ¿alguna pregunta más? no era lo mismo nos has dicho que bueno un número de teléfono es un dato personal un mail o un DNI entiendo que a nivel de datos de empresa o sea si tienes un teléfono de empresa o un kit y demás no aplica está lejos para datos personales de la persona física correcto vale y al caso de un autónomo aplicaría como persona como empresa como autónomo sería siendo una persona física como puede ser que aplica en ese caso vale era mi duda ¿alguna pregunta más? Jordi comentas tú un poco lo que estás haciendo en Data Privacy bueno nosotros estamos contribuyendo en el Data Protection y Miquel en nuestro caso nuestro compañero Miquel ha estado trabajando para proponer a OCA un informe que lo que permite es analizar por dado un partner puedes sacar un Excel que te dice exactamente en qué entidades está usando este partner qué registros son y de todas las entidades donde existen Odu de modo que la persona que está evaluando pues digamos dar al potencial usuario pues información para que por el derecho viene al olvido o viene a la portabilidad ¿no? que le pueda ir a otro lado o bien para saber bueno cómo se están usando mis datos pues puedes evaluar preparar este informe que dice pues mira hay todos estos correos en recambios contigo te hemos utilizado en estas campañas etcétera y con lo cual pues creemos que será muy útil para todo el mundo para como mismo evaluar y luego tomar las acciones que sean necesarias el módulo pues está propuesto ya en la versión 9 y la idea es bueno inmediatamente que se acepte pues llevarlo a la 10 y a la versión 11 muchas gracias ¿alguna pregunta más? gracias gracias Gracias.